En ese momento no me encontraba en la Casa de Norma, ni a los alrededores. Yo esa noche, como siempre se lo dije al fiscal, estuvimos en mi casa con mi hijo, mis otros hijos en cada casa de ellos, y no sé qué pasó esa noche. La verdad que hasta yo quedé conmovido. Hubieron llamados telefónicos que no tendrían que haber sido para mí. Y la verdad que también, como mucha gente está traumada o no entiende lo que pasa, a mí me pasa igual. Si este caso, desde el principio, desde el minuto cero de la señora policía que presenció el caso, como dice ella, hubiera atacado al FIA 600, como debe actuar un policía, en honor a la profesión que tiene, a su cargo, este caso se aclara ahí. Yo no sé por qué lo deja ir. Un FIA 600 se atrapa corriendo. El matrimonio de Leonardo y esa siempre fue en conflicto, por las dos potencias que habían en dinero. Siempre fue en conflicto. Pero más allá de eso, la verdad que no tengo idea. Conociéndolo a Leonardo, conociéndolo a Doña Norma, conociendo todo el entorno familiar de ellos, yo era uno más de la familia. La situación estaba peligrosa para los dos. Yo no sé quién se benefició que Doña Norma muriera. Y la prueba que pone el fiscal, para mí traerme detenido, es que a mi hijo le hacen hacer un video, acá en el penal, donde me nombran a mí. Me han ofrecido dinero de las dos partes. Porque las dos partes están nulas. ¿Me entienden? Porque si alguna de las partes estuviera clara, este caso se hubiera aclarado. A mí me traen acá como perejil. A mí me traen acá como perejil.